Sombra de perra y un lecón La máquina del cumbiatón Seducción B Ay, no, ya digo Cumbia de perra y un lecón Sombra Yo tengo un par de amiguitas que son Una super, super, mega, super, largarete Y te aprende a comer sin y ron Dale, dale, pom, pom Que la nena es sendo coete Mírala, mírala Y mírala Mírala, mírala Ella se suelta Mírala, mírala Ella revienta Y no, 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 no Esto es el rim y de toda la policía Estado no, 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 no Esto es el rim y de toda la policía Que se animen los cohetes Que este es el remix Esa gata lo que es Sandoz en tu coete Sandoz en tu coete Y es que estoy juzgando tiempo Si nunca quede Sex and the Poe Se canta lo que es Sex and the Poe Sex and the Poe Si que tu estando Yo te quiero un rey Y por el mi legado Con un poco corta en tu esquina Yo te entiendo como por el mundo Taki-taki Que negre la queta Yo te quiero un rey Dale a el policía Yo te doy tu cuerpo Si me la quita en tu boca hueca Y tu mente vuela Ella se suelta Se bomba a capela Con su poca tela Venga, nos dieron Tú eres más ahorita Ratatá, ratatá Ratatá, ratatá Ratatá, ratatá Tú eres más ahorita Ratatá, ratatá Ratatá, ratatá Por el momento Si te vas a la puta de tu pal Y yo que no, que no, no Te voy a dejar A mi No me va a engañar Yo sé que así que tú Tú sí te va a dejar Hey, loco vete No hay que estar porque no fuete Prende la mecha Que no tumbe el piquete 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 Esa es una diga por la derecha de parra De la mera ella, con la red de fuera De la mienta porque todo así De esta copa de alguna Que hablan de la nena, de la escuela de los diles De la novela, de noticia y de la buena espalda Fue risco porque te reventó Te pague cómodo, trago y rápido Te desahogó Obligado, me la perié Pero no me la llevé, yo estoy siendo calentón Es que yo tengo una amiguita Que le llaman dinamita Una niña rapidita que se suelte ya solita Si te dejas de llevar, tú veas como la hechiza Que yo tengo una amiguita que se llama Vámonos Necio Con una amiguita, cuenta de que miras a tu señanita Como tú me olvides, como hacían tus tortitas Con tu amiguita, de acuerdo a aquellos días Como hacían tus tortitas Como hacían tus tortitas De la cara de que te da, senta y chuca bien buena De que baja lo que traga con una piña Buena de que tu te puse, cuanta tenena 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 Rápido se cuera Los sábados entre los oxígenos Se engancha con los panas Pa' ir con la vela Pero la puta se reina Y se vuelve a caer Te escucha, cuanta y cuanta No es la presidenta Son como se te puse Aquí no te cuento A mí me gusta completa Suba y vuelta Un viaje al puerto de la calle Ella te la suelta Ella te la suelta DJ